Tiene que proponerse ninguna intervención relevante en distintas áreas de la economía, la ciencia entre ellas. Esto es particularmente grave en el sector en el que estamos hablando, que tiene sus especificidades como todo, pero es como un ejemplo de lo que está pasando con la obra pública. Tal vez vos podés no hacer mantenimiento de rutas durante seis meses, un año, pero te estás comiendo de manera invisible la infraestructura que tenés y de repente los caminos se van a empezar a hundir. Y ahí es lo que pasó con los ferrocarriles. Es decir, vos podés bancar la coyuntura comiéndote capital en infraestructura. ¿Lo vas a tener que reponer en algún momento o la vas a pasar muy mal? En el caso de ciencia, desde investigaciones para salud y reactivos médicos, hasta distintas cosas como lo que vos mencionabas, además del desperdicio de haber invertido en cosas, por ejemplo, una supercomputadora para modelos climáticos que pudieran prevenir desastres climáticos o el plan espacial o lo que a vos se te ocurra, todo eso lleva mucho tiempo y si vos lo dejás a mitad del camino, no te sirve de nada tener el cimiento de algo. Porque se percude, se daña, todo lo que invertiste antes lo estás tirando literalmente a la basura. Ese es otro truco, digamos, de una política que te va dando por goteo. Pero vos hay cosas que si no sabés que vas a tener el financiamiento de acá a X cantidad de tiempo, no haces nada. Si yo tengo una campaña en la Antártida de tres meses y me das financiamiento para solo uno, no es que me voy un mes a la Antártida y después veo qué hago. La mayor parte de las actividades y las secuenciaciones en ciencia necesitan el sostenimiento del tiempo, que fue lo que se habló en su momento cuando se votó la ley de financiamiento, porque lleva mucho tiempo todo. Es como construir un camino, no lo vas a construir en un día. Si arrancás, después lo dejás, después lo retomás, al final no tenés nada. Y ahí hay algo doctrinario que es que el Estado no debe encargarse. Y eso en ciencia es un grave error porque en ciencia y tecnología el Estado en general es el principal financiador de lo que se llama investigación básica, que es una de las fases de la investigación que después busca investigación aplicada para el desarrollo tecnológico, la famosa historia de los telefonitos de iPhone. La enorme mayoría de lo que nosotros usamos en los teléfonos celulares fue desarrollado por entidades públicas de mayormente Estados Unidos y países desarrollados en el área de defensa o de comunicaciones. Vos podés después haber un desarrollo que aplique eso, pero sin investigación básica no hay nada que aplicar. Entonces el Estado es el que corre con eso por tiempo, por recursos, por estímulos. Sí, sí, por conocimiento también, ¿no? Sabe con qué recursos cuenta, sobre todo en temas de recursos naturales, digo también, ¿no? No es lo mismo lo que podés investigar en la Argentina o lo que vas a descubrir acá que en otra parte del continente o del mundo. O en todo caso respondés a tus problemas, digamos. De hecho, en estos días se conoció una investigación muy importante para el avance en la lucha contra el Zika chikungunya, digamos, ¿no? Y eso en Canadá no lo van a estudiar, no lo van a estudiar nosotros. Exactamente. Y muy probablemente le sirva también a la región, porque también es cierto que lo tenés en los países vecinos, limítrofes, claro. Exacto. Entonces, en ese sentido creo que, y eso va a lo primero que preguntaba Nico, yo creo que no llama tanto la atención porque cuesta verlo, porque tiene un efecto en el tiempo diferido. Entonces nos vamos a dar cuenta para distintas cosas en 2030 o en 2040, que por ejemplo no tenés gente que investigue cosas que te pasan, que investigue el Chagas, que vea cómo podés hacer modelos climáticos para entender mejor lo que pasa con el clima acá, para las cosechas, para la infraestructura urbana. Todo eso se estudia, todo eso lleva tiempo, porque lleva 15 años formar un investigador. O sea que vamos a tener algún tema, vamos a tener... A ver, mirá, te hago una... En seis años lo charlamos de vuelta, Nico, pero mirá. O sea, vamos a estar en el 2030, vamos a tener alguna inclemencia climática, eso nos va a afectar, por ejemplo, la producción del agro, y vamos a tener una entrevista en seis años y vamos a decir... Y bueno, ¿te acordás cuando hablábamos que no se estaba invirtiendo? Bueno, eso nos generó el atraso que no nos hizo poder ver que esto iba a pasar. Exacto. Ahí está. Es una desarticción. Estamos viendo el futuro, así como por un ratito, estamos jugando a eso. Claro, mientras se incendia el presente, no estamos quedando sin futuro. Entonces, obviamente, la urgencia del presente, lo que ocurre con la indigencia, obviamente, te viene de frente, pero la indigencia del presente también viene de algún lado. Claro. Entonces, siempre estamos corriendo de atrás estas cosas. Te doy un único ejemplo, nada más. La Argentina es uno de los pocos países, no solo que... Cosas distintas, como puede poner un satélite en el espacio o domina el ciclo nuclear, pero también te hace una vacuna. Entonces, tener capacidades de generar una plataforma para una vacuna, pensalo para la próxima pandemia que hubiera, la próxima epidemia que hubiera, la capacidad de respuesta que tiene un sector es muy distinta según tenga financiamiento, tenga recursos, tenga la capacidad de solventar investigaciones y desarrollos en el tiempo. Todo eso lo estamos destruyendo. De hecho, cada vez de vuelta estamos empezando con el ciclo de la fuga. Digamos, los jóvenes... Claro, eso te voy a preguntar. Sí. ¿Se están yendo? Cada vez se están yendo o cuesta, por ejemplo, conseguir becarios. Yo soy investigador del CONICET. Va a costar conseguir becarios porque si vos tenés en este momento 20 años, te preguntás en 15 años, ¿qué va a quedar de este país? ¿Qué va a investigar? La idea de que acá se pueda hacer ciencia que tiene el gobierno es que lo va a hacer el sector privado. Y en la Argentina el sector privado no invierte, o sea, no invierte en general, menos va a invertir en investigación básica. En la Argentina la inversión en I más D, si yo te la tengo que contar, es muy difícil oralmente porque es un porcentaje del PBI muy pequeño, es el 0,009% del PBI. Sí, sí. La investigación en sí se está en vinculación con el tipo de país que tenés y el que querés. Claro, estamos hablando de una décima de un punto, o sea, del 1% la décima parte. Exacto. Ni llega. Ni llega, claro. Sí, 0,09. Con cosas como, por ejemplo, el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones de la Ley Bases, básicamente lo que haces es traer de afuera toda la tecnología que necesites. No necesitas desarrollar nada acá porque está desgrabada la incorporación de tecnología. Entonces, en ese sentido, el país que imagina no necesita ciencia y tecnología nacional. Entonces, en ese sentido, lo que termina ocurriendo es estas cosas que estamos viendo, despidos, cierre de organismos, pérdida de funcionalidades, porque por ahí no te lo cierran, pero te lo dejan convertido en una cáscara vacía. Claro. Sí, 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 es una pantalla para, en todo caso, otras cosas, ¿no? O otras intermediaciones que no tienen que ver necesariamente con pensar un país con soberanía científica. Exacto. Por ejemplo, el INTA tiene un programa muy amplio vinculado al Pro Huerta, que es la pequeña agricultura y la economía popular, desactivado. Ayer mismo, en estos días, los problemas en el INTI. El INTI es un organismo fundamental para toda la matriz y el desarrollo productivo y la homologación de los procesos industriales. Es muy serio quedarse sin eso. El otro día Cora Gammarnik subía algo que es que, por ejemplo, entre otras cosas, el INTI lo que hace es chequear que regulen bien y que despensen bien el combustible y que funcionen bien los surtidores, por ejemplo, de las estaciones de servicio, ¿no? Como una de las cosas que depende del INTI, que funcionen bien y que estén bien regulados y que no te garguen cuando vas a cargar y que lo que pasa por ahí sea producción de calidad, etcétera, etcétera. O sea que, digo, uno no tiene ni idea en qué detalles están ese tipo de entidades. Nico, vamos a seguir charlando. Te invito algún día, si querés, para que te vengas, así también profundizamos en este tema. Me parece que hablar de estas cosas. También, ¿sabés qué nos sirve como hoja de ruta de lo que viene para adelante? Y creo que también nos sirve para pensar qué es lo que vamos a terminar eligiendo también para adelante y cómo se va a construir también, en todo caso, una oferta o propuesta nueva de política, de gestión para lo que venga cuando en algún momento haya que salir a remontar esto que está pasando. Te mando un abrazo grande. Un abrazo y, bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande, Nico. Ahí estaba Nicolás Labanino, director del grupo EPC SICTI. Lo pueden buscar en redes. Si ponen C-I-I-C-T-I-SICTI, pero con doble I, al principio, ahí lo encuentran, hacen informes, análisis de todo lo que está pasando con la ciencia y con la tecnología. Casi un 30% es lo que cayó. La inversión en ciencia y tecnología es lo que va del año, en lo que va del año, en este primer semestre. Y esta es la caída más abrupta desde 1972. Desde 1972. Deja tu mensaje. La inversión en ciencia y tecnología es lo que va del año, en 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 lo que va del año. La inversión en ciencia y tecnología es lo que va del año, en lo que va del año, en lo que va del año, en lo que va del año. La inversión en ciencia y tecnología es lo que va del año, en lo que va del año, en lo que va del año. La inversión en ciencia y tecnología es lo que va del año, en lo que va del año. La inversión en ciencia y tecnología es lo que va del año, en 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 lo que va del año. Seguí a la inversión en ciencia y tecnología es lo que va del año, en 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 lo que va del año. Gracias por ver el video. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 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 Dame un limón es lo que suena de divididos cuando faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. En minutos ya nos vamos a meter con el pase habitual de todos los días que hacemos acá con Roberto Caballero que ya está de regreso. Tengo esa noticia para compartirles, así que en minutos nos metemos con el pase nuestro de todas las mañanas. Bajó un poco la temperatura, 7 grados tenemos a esta hora. Vieron que es el momento donde empieza a asomar el sol, donde termina de amanecer del todo y baja un poquito la temperatura, baja un poco la temperatura. Así que vamos a estar ahora en estas horas próximas con 7 grados de térmica. La máxima para el día de hoy, no se crean que va a ir mucho más allá. Vamos a tener unas máximas que van a rondar los 11 grados en el área metropolitana de Buenos Aires. Y atentos porque este frío vino para quedarse y por lo menos, por lo menos, hasta el miércoles que viene vamos a estar así, con máximas de 11 y mínimas de 3, 4 grados. Así que le veo acá la cara a Soler, a Ema, también a Gary Castro. Y todos están con cara de dónde guardé la campera más abrigada que tengo, ¿no? Estamos todos con esa idea. Supongo que a ustedes les está pasando lo mismo del otro lado. A ver, algunas temperaturas también del territorio nacional. ¿Cómo está la Patagonia? Patagonia con ola polar, fuertísima. Se siguen congelando. Ahí ayer veía imágenes de Ushuaia, de Río Gallegos. Se siguen congelando las olas del mar argentino. Ahí viene el sur, en nuestra punta sur del continente americano. Porque también tenemos mucho más al sur en la Antártida. Recordemos siempre que tenemos más cantidad de kilómetros cuadrados en el continente blanco que en el continente americano que nos corresponden y que son nuestros. Esto es para básicamente saber con qué contamos, también como país y como nación. Mirá, la temperatura en Posadas Misiones, 17 grados 5 a esta hora de la mañana, 90% de humedad. Y después, en Presidencia Roque San Espeña, en Chaco, 17 grados de temperatura con 88% de humedad. Esas son las temperaturas más altas que tenemos dentro del territorio nacional. Y las más bajas hoy, a diferencia de los últimos días, la temperatura más baja la tenemos en La Quiaca, en Jujuy, con menos 7 grados 8 de temperatura. Ahí en La Quiaca, en el límite con Villazón, Bolivia, estamos con menos 7 grados 8, 58% de humedad. Y después, sí, la segunda temperatura más baja del territorio nacional, Maquinchao, en Río Negro, con menos 5 grados 4 décimas. Y mucha humedad también en la Patagonia Argentina por estos días, 90% de humedad. Eso también, por supuesto, implica también que tengamos y que haya tantas nevadas en los últimos días en la Patagonia de nuestro país. Así que, bueno, información de cómo está también la temperatura en el territorio nacional. Llegaron muchos mensajes, sigan mandando mensajes. Vamos a estar sorteando y ya empiezan a participar desde hoy con nombre, apellido y también los últimos tres números del DNI de un sorteo que va a salir el viernes, lo vamos a entregar el viernes. Es una noche de alojamiento en Uribe la Rea, unas cabañas muy lindas que hay en Uribe la Rea. Ahí cerca de Canuelas, lugar ideal para ir a pasar el fin de semana, cerca de Lamba. Así que, bueno, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, está muy cerca. Y quien también quiera, por supuesto, para algún fin de semana venirse también a pasear para estos lados de alguna otra provincia o de algún otro lugar, también puede participar. Así que, atentos con eso. Después pasamos bien los datos. Lo voy a estar subiendo también en mis redes sociales, en mi Instagram, Marci con Nicolás. Ahí van a encontrar también la publicación para participar. Así que, atentos con eso, que se va a ir el viernes y estaremos ahí con ese sorteo por esas cabañas para una noche de alojamiento en Ailureen, en Uribe la Rea. Ese es el nombre del complejo de cabañas que vamos a estar sorteando este viernes. Así que, atentos con eso. Mañana lo repetimos, pero ya pueden empezar a participar. Seguimos con este buen comienzo, al que le quedan unos minutos nada más y ya nos metemos con el pase de Todos los Días. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Suscríbete al canal. Buscamos la verdad siempre. Solete el coloca. Cometa 2 bestimmt por barates de todos. Buscamos la verdad siempre. Así que la verdad siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver cómo... Vamos a hacer el... Poneme el tanteador de vos. A ver cómo anda... Buen día, buen día, buen día. Ah, no, estás impecable, caballero. Está un 9. Entré que estaba denunciando a los que tapizan el auto con la piel de nosotros. Sí. Bueno... Nosotros, nosotras, nosotres. ¿Hay tapizeros de autos con pieles nuestras? Sí, sí, más de uno. Y sí, y sí. Y va a pasar que también es un momento donde... ¿Qué dicen? ¿Cómo está, Robert? Una alegría escucharte mejor, viejo. No sabe lo contento que estoy yo también. Sí, te veo. Y aparte estamos en la periódica del 4 de julio, ¿no? Estamos... ¿Vos decís que hay que llegar bien a mañana para la fiestita? Día de la patria. Hoy es el día de locutores. El día de locutor, locutora, locutores. Feliz día, es verdad. Feliz día. Así que, feliz día. Acá a Emma saludamos también. Compañeres, muy feliz día, muy feliz día a todos los que ponen la voz. A Florcita y Bañez, que sigue complicada. Me parece que está... Le mandamos un beso. Sí, le quiero mandar un beso a Jorge también, que nos ha mandado unas cosas riquísimas para comer. Jorge, querido, gracias a él llego todos los días aquí ahora, a horario. A horario, te trae... Entre otras cosas. Va, te busca, te levanta, te trae y te deja en hora. Qué grande, Jorge. Así que, bueno, nos mandó unas cosas ricas para comer. Las vamos a estar seguramente disfrutando, si es que no las disfrutaron ya. Sí, yo voy a las disfrutar antes que vos, porque cuando terminamos el pase, voy a atacar allá directamente. No te va a quedar nada. Vos decís que no llego en 20 minutos. El efecto piraña es... Acá, nada, no hay migas en el piso, fíjate. Tirás un sándwich de miga, no importa, y un mate tibio y lo agarramos igual. Total, no se come el mate porque es de cerámica o de metal, viste. Bueno, muy contento de estar acá, Marquito. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, Patito, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. ¿Cómo andan, compañeros? Buen día. ¿Pasaron cosas? Tiempos interesantes, ¿no? Un montón de cosas pasaron. No paramos de tener tiempos interesantes. En el sentido de la maldición china, digo, ¿no? Sí. Tiempos interesantes. No paramos. Yo estoy para que una semana no sea clave, para que un día no sea un día bisagra. Es porque, viste, que de tanto día bisagra ya no sabés para dónde te queda la dirección, ¿viste? Va como todos los días va cambiando. Ah, sí. Es una... Bueno. ¿Cómo me molesta a la gente que va cambiando todo el tiempo? No. Qué lindo que sos. No te vi en el... ¿Con quién? En el Palacio Bosch. Bueno, tenía otra cosa que hacer. No te vi. Que no te haya visto yo no quiere decir que no hayas ido, ¿no? No. Palacio Bosch, recuerdo la residencia del embajador de los Estados Unidos. Claro. No, pero estuve caminando el otro día por un barrio. Sí. Le digo, un comerciante, digo, ¿cómo están las cosas? Digo, no está entrando nadie. Y bueno, de veces por el partido, me dice. ¿Qué partido? El partido de la libertad bálsame. Ah, claro. Bueno, tenés ahí, ¿no? La marcha peronista, pero la versión esa que te pedí hace un ratito. Ahí está. No. De pie, señores. Bueno. Son los tiempos que vienen, así es, Roberto. Ahora vamos a tener que incorporar. Hermosa fiesta, más de 1.500 personas en la residencia del embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley. Todo el empresariado. Toda la política. Con honrosas excepciones, como el, en general, Unión por la Patria. Ajá. Había uno de Unión por la Patria, que el otro día no tuvo tiempo para ir a San Vicente, ¿eh? Junto a, qué sé yo, a Quintela, ponele, que estuvo ahí en San Vicente, junto a Axel Kicillof. Estuvo. Pero no tuvo tiempo para ir a San Vicente, pero sí tuvo tiempo para ir al Palacio Bosch, la residencia del embajador de los Estados Unidos. Importante, ¿no? Porque tipo, ahí vos podrías saber qué jerarquiza. Gil no es, digamos, ¿no? Porque digo yo, estos están acá, hace tiempo que están acá. Siempre. Estos son los que están siempre. Así que, este estaba ahí Raúl Jalil, departiendo, ¿cómo se llama? Perros calientes. Yo quiero hacer una... No exactamente una defensa, ni un acto de desagravio en esto a Jaldo, porque la verdad que no. Pero hay que decir que lo desfenestramos a Jaldo. ¿A vos te gustan los desafíos difíciles también, Marito Caldo? No, no, solo quiero decir esto. Lo desfenestramos a Jaldo. Jaldo Kicillof. Lo que pasa es que después ya no quedaba casi para pelearle a Jalil. Y bueno. Claro. ¿No? Porque si le empezás a pegar a uno, a otro, a otro para desfeccionar, no te queda con quién construir dentro de un tiempo. Bueno, de hecho, el otro día, que muchos decían, no, porque Axel estuvo ahí en San Vicente y había un solo gobernador. Miren, no hay mucho más, ¿eh? Yo les quiero avisar que no hay mucho más. Sí, no son un montón, claro. Y de hecho, ustedes saben que el 8 de julio, finalmente a las 11 de la noche, con dress code de estricto negro. Exactamente. Por suerte, gracias a Dios, no escribió en dress code. No, no, no. Pusieron vestimenta nada más para la invitación del día. Efectivamente, pero va a estar recibiendo el presidente en el 8 de julio. Se hace el 8 y el 9 porque podría jugar a Argentina. Y la víspera, lo armado tipo en formato víspera, a las 11 de la noche. Pero van a estar todos, salvo los gobernadores que se mantuvieron dentro de Unión por la Patria. Yo estoy pedido a cubrirlo de eso, ¿eh? No son muchos, ¿eh? Meleya, Silioto, Quintela, Axel Kicillof. Yo estoy para hacer una cobertura en Tucumán. En Francia, sí. Si hay recursos, acá le digo, al cuarto piso, si hay recursos, vamos a un auto. Estuvo Zamora también en la residencia del embajador, pero Zamora no es peronista. No. Es de Unión por la Patria. Bueno, es un hombre cercano al peronismo, pero viene del radicalismo. Jalil, o sea, hubo más gobernadores, no, pero este, ¿es gobernador? Bueno, ahora sí. Sí, 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 sí. Ah, hubo más gobernadores en la residencia del embajador, cómo es la historia. ¿Qué le pasa al peronismo? ¿Eh? Y bueno. A la vez, digo, que tenían que estar estuvieron, eso está bien, ¿no? No, estuvo Máximo, todos los intendentes, la verdad que la cita allí fue impactante, impactante, mucha gente, la conducción de La Patria es el Otro, la conducción de La Cámpora. El gobernador Quintela, no estamos olvidando, que fue el único que después de las reuniones con el jefe de gabinete de la Nación, con Guillermo Franco, dijo que no lo cuenten para la invitación del 8 de la noche. Y de Catamarca no estuvo Jalí, pero estuvo Corpachi. Ah, exactamente. Ahora se nos da la Corpachi arriba de la escena. Ya está, sácame esto porque me irrita, basta, por favor. Es un montón, cada vez un toquecito, ¿no? Era un poco, ¿no? Ahí está. Pará, había un montón de periodistas. Había, sí. Había muchos periodistas. ¿En la embajada de los Estados Unidos? Bueno, eso pasa siempre. Había muchos periodistas. Eso pasa siempre. Se tiran de cabeza con cualquier catering, imagínate. Yo prefiero que vayan a la celebración del 4 de julio y no en otros momentos. ¿A la Quinta de Libos? No, no, incluso a la embajada. Qué bien que estuvo ahí. Déjame que le mando un beso siempre. A mí me divierte mucho Ari haciendo travesuras periodísticas. En este caso pidió un acceso a la libre información, que es un decreto que nos dejó Néstor Kirchner en vida. Y bueno, nada, de ahí se puede no deducir, sino comprobar la visita de ciertos periodistas que nos operan con el presidente todos los días porque escuchan ópera con el presidente, ¿no? Claro. En la Quinta de Libos. Yo no me los imagino a Trebuca. No sé Trebuca, a Choligale, ¿no? ¿Por qué no me imagina? Por prejuicio mío. ¿Por qué no me imagina? Eso no habla mal de usted, habla mal de mí. No, 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 por eso, por eso, por eso, ¿eh? Prejuicio mío. En serio, en serio, en serio. Así, mirá vos. No es un tipo sofisticado. La última ópera que viene fue en la galletita. No, ahora está viendo ópera. Lo domingo. Yo creo que... Lo dejan afuera. Lo que pasa es que hay mucha... Como hay mucha... Digo, ayer, por ejemplo, lo veía a Manuel Adorni tratando de justificar el viaje de Javier Milei a Camboriú, a encontrarse con la ultraderecha en este acto que organiza Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo. Se puede creer. Bueno, mientras, al mismo tiempo, va a estar llevándose adelante, un día antes en realidad va a ser, pero la cumbre del Mercosur. Y entonces, el tipo justificando que en realidad los organizadores pagan el viaje, pero el presidente tiene que viajar igual en avión oficial, no puede viajar en avión de línea, por esto el tema de la seguridad y todo esto. Con lo cual, queda muy difuso. ¿De qué manera? ¿A qué le estaban a estar pagando la nafta al avión del presidente? O sea, no entiendo de qué forma eso podría configurarse. Y entonces, lo que hace Adorni es le tira a Javier Lanari. No, pero yo no tengo los detalles, pero en todo caso, pregúntenselo después a ver qué se los pasa. Y esa confirmación, a veces, cuando es menos turbia, llega, porque el tipo lo ponen a laburar, y muchas veces no llega porque es más turbia. Y entonces, en los pedidos de acceso a la información pública, por eso Ari metió un par de goles, porque es donde saltan estos chamullos o este tipo de situaciones. Pasó con Capital Humano cuando te decían una serie de cosas que eran todas falsas y después nos terminamos enterando de la verdad a partir de un pedido del propio Ari. Y también pasa con esto de las entradas a Olivos. Es más fácil, con este gobierno que con otros, acceder a las mentiras. Porque básicamente después queda todo descrechado, no hay manera de que no. Qué barro. Bueno, nosotros íbamos a ver a la cárcel a otra gente, y esta gente va a Olivos a ver al presidente. Bueno, son distintos tipos de... distintas maneras de entender al periodismo. Sí, y en el medio, por supuesto, lo charlamos ayer con el presidente y uno de los principales empresarios de la Argentina, escarchando a cuatro periodistas del establishment, solamente porque le parecen comunistas y que se van a ver. ¿Qué periodistas? Viste que se sacaron una foto de los periodistas de Urbana Play, que fueron a cubrir la Copa América, María O'Donnell, Matías Martín, Andy Kuznetsov y Sofía Martínez, que es una periodista de deporte. Deporte. Todos divinos. Bueno. O todas divinas. Bueno. Todas. Está claro, digo, no son comunistas. Hasta donde sabemos no son comunistas. No, no, no. Trabajan en una de las radios más del establishment que se puede... Yo no sé lo que piensan. No, bueno, en el caso de María O'Donnell está un poco más claro. No voy a ser mal que artismo. Sí, y Andy Kuznetsov y Matías Martín por ahí lo moderan un poco más. Uno puede intuir en todo caso, pero lo moderan. El papá de Andy me parece que andaba en algo raro. Falleció hace poco tiempo. Sí, pero andaba, por eso te dije pasar. ¿En la sexología? Había sido en su momento de izquierdas. A mí me parece que andaba en algo raro. Bueno. Bueno. Cuestión que se sacan una foto. Estuvieron promocionándolo toda la semana. Sí, sí, sí. Porque además... Pero ¿por qué no se pueden sacar la foto? No, y además tienen sponsors. O sea, es el sueño del mundo privado. Milay tendría que estar aplaudiéndolo. Claro, lo que charlábamos ayer. Qué bien que con empresas que los acompañan, esas empresas cancheras que tienen... Sin pauta publicitaria, van, cubren la Copa América, se comen un pancho, toman coca. Los castiga y arriba Marcos Galperín también los castiga. Digo, a mí la verdad que no me produce nada, pero sí me parece que es peligroso. Yo ayer la escuché, que lo mencionábamos con Marcos ayer, Robert, bastante comprometida con la situación, a María O'Donnell a decir, che, qué ensañamiento. Seis y cuarto, porque la escuché viniendo para acá ayer a las seis y media y decía, qué ensañamiento que el Presidente a las seis y cuarto de la mañana ya nos está dando con nombre y apellido. Sí, yo lo menciono, lo menciono porque me parece que es el comienzo de algo que va a terminar terriblemente mal, que es, tenés periodistas a los que invitas a la Quinta de Olivo todos los domingos a mirar cosas que yo, y después esos tipos opinan de vos en canales que tienen rating, además no les va mal, y los llamás periodistas objetivos y después tenés a otros a los que castigás en redes sociales por cosas que no tienen nada que ver, y después están los otros, entre los que estamos incluidos, por supuesto, y yo creo que estamos entrando en una situación de una intolerancia que no hemos visto en la Argentina democrática. Salvo algunos momentos de persecución o de investigación vigilante de Mauricio Macri, con la utilización de la AFI para confeccionar fichas acerca de periodistas críticos o no, la verdad que no ha habido tanto peligro en democracia para la libertad de expresión como lo que estamos viviendo hoy. Y sin embargo, parece que estuviera todo bien. Está igual. Ahora, Cristina decía no sé qué y era un quilombo. No, no, está claro que este rompió todas las categorías, ¿no? Nada de lo que hace Milley hubiera sido soportado a Cristina, pero precisamente es porque los que censuraban a Cristina hoy forman parte de este modelo. Este modelo, vamos a llamarle el mileísmo, excede los modales de Milley. Los modales de Milley habrán atrapado a un sector, una porción de la gente, pero en lo central lo que el modelo implica, que es el ajuste, el ajuste del Estado, el ajuste del país, el ajuste de las familias, el ajuste de los jubilados, el ajuste de los empleados públicos, el ajuste del comerciante, ¿no? En general habría, lo voy a decir así en potencial porque no quiero ofender a los que están siendo despedidos en este momento, pero habría cierto consenso. Y eso, yo también, por cierto, eso es mucha gente. O sea, ahí es a la calle y en un promedio, digamos, grosero, más de 5 de lo que te cruzaba votaron a Milley. ¿No? O sea, ahí es a la calle. Y eso es si vas caminando, no sé, de acá a La Pampa, por ejemplo, pero si te paras acá, a 5 cuadras estás en la capital, ahí ya son 6 de cada 10. Y no sé si un poquito más, y no sé si un poquito más, o que son partidarios, o que lo apoyan. Y yo creo que toda esa gente está de acuerdo con las medidas de crueldad. A diferencia de lo que pasó antes, me parece que esta vez hay un sector que está de acuerdo. Eso quiere decir, che, nos tenemos que matar a cabezazo entre todos. No. No, evidentemente uno está de acuerdo con la crueldad mientras le toca al otro. Claro, el tema va a tener que tocar a vos. Claro. Y está pasando rápido. Sí. Ahora, los que tienen que censurar este tipo de códigos, digo censura en el sentido de... Criticar. De criticarlas, de repudiarlas, etcétera, que lo hacían frecuentemente con Cristina Kirchner, hoy no lo están haciendo con Milley porque forman parte de ese entramado. O lo votaron a Milley o votaron a Patricia Bullrich, o votaron a Horacio Rodríguez, la red está lo mismo. Pero, además, me da la impresión de que el kirchnerismo es torpe en relación a cómo hacer las denuncias frente a estas cosas. El kirchnerismo no tiene una Silvana Judice que esté todos los días rompiendo la... Sí, una silocaña. No tiene, no tiene. Vos por áreas, digamos, yo no sé si es porque tienen que esperar a decir las cosas, o porque no quieren, o porque exponerse también en que después te cachetén en Clarín, o te cacheté un streamer. Hoy ya se tienen miedo a los streamers. Claro. Mirá dónde estamos. Con todo respeto, lo digo por la profesión del streamer, pero digo, hay algo que el kirchnerismo no hace bien. Hace un montón de cosas bien, pero la de poder intervenir en la faceta pública, corrigiendo la desmesura del presidente, no lo hace bien. Sí, en eso tenés razón. Es cierto, digo, yo coincido... Que es una de las características también de la oposición en democracia, ¿no? Digo, como... Sí, es cierto, lo que pasa es que yo lo matizo porque coincido. Matiz, yo lo matizo. Acá vos juntás dos kirchneristas, peronistas, ya hay un interno. No, no, no. Y después te dicen, no, pero no son interno, son matices. Son matices. Juntás dos kirchneristas y empiezan a matizar. En este caso... Juntás dos kirchneristas y empiezan a matizar. En este caso no es ni siquiera un interno, es solo efectivamente un matiz. Porque digo... ¿Querés un matiz? Me gusta decir, las Margaritas Tolvizar, las Silvana Judice, las Zubich, todos esos personajes, muy alrededor de Elisa Carrió, muy alrededor de Elisa Carrió, conseguían con muy poco, mucho, porque no tenían, en la mayoría de los casos, elementos para hacer denuncias. Y sin embargo las hacían, eran muy rimbombantes porque tenían mucha explosión mediática y las colocaba además a ellas, que son casi todas pymes de la política, digo, vienen viviendo de la política, pasándose un partido al otro, armando alianzas para terminar llegando al Congreso, a la Cámara de Diputados sobre todo, y les servía en términos personales y en términos además de construcción. Para el otro sector, el sector que se enfrenta a los poderes y todo esto, tenés que hacer mucho esfuerzo para lograr poco. Creo que ahí hay un punto también. Porque para lograr repercusión desde este lado, vos tenés que hacer un esfuerzo muy grande. Fíjense ustedes lo que costó el tema capital humano. Que lo arrancó Ari, justo que decíamos, no es un dirigente político, es un periodista, pero costó mucho hasta instalarlo efectivamente. Terminó siendo instalado y hoy... Sí, pero digo, al margen de la eficacia, yo digo que actitudinalmente, vos tenés cómo plantarte frente a ciertos temas, y tenés también, qué sé yo, mi ley, vos lo podés enfrentar también desde la perspectiva institucional republicana. No es que porque lo hace mi ley, y porque vos en un punto estás de acuerdo, en que quizá, cierto, periodista, o no son todos los... Son bastante turbios, no son todos los transparentes que parecen, etc. Yo creo que no, yo creo que hay que recuperar esa idea de que nosotros también defendemos, entre comillas, a la República. No sé por qué. Un día decidimos que la República era de ellos. Un día decidimos que la memoria completa era de ellos. No sé por qué hicimos ese artigo, la verdad. Pero ya no es este, porque... Quiero sacar a Cristina de esto, porque siempre la meten a Cristina en todos lados. El kirchnerismo silvestre, vamos a decir, el pan kirchnerismo. A veces se siente demasiado cómodo en el estigma, y hay otros que huyen del estigma. Los que se sienten cómodos en el estigma, che, dicen que somos malos. Ponen cara de malo, ¿entendés? Es cuando vos tenés que poner cara de que soy un angelito. Claro. No, no. Che, ustedes son todo malo. A veces se ponen tatuaje, cadena, y seamos re malos. Ese es uno. Y el otro es que directamente, yo no fui, yo no estaba. Claro, yo no estaba. A mí no me cuenten. ¿Qué están hablando? Yo no fui, yo no estaba. Que aparezca una canción nueva. No sé. Algo en el medio tiene que haber de todo eso. Claro, es malo. Y eso que estoy en plano. Pero algo en el medio. Sí, yo también, no sé hasta qué punto, Robert, también cuando vos... La República no es solamente de la derecha. Yo no quiero ser injusto. Pero también... No, sélo, sí, tenés que ser injusto. Pero también, es verdad. No pida disculpas. No hay que pedir. Cuando vos también tenés a una de las principales, quizá, comunicadoras, ¿no? De la dirigencia política regional y nacional. Con una capacidad de captar la atención y de poner también a mover las ideas y el debate público. Y me parece que también por ahí se peca mucho de también, viste, como, bueno, confiarse, ¿no? Viste, es como cuando tenés a Messi, viste. Pero de que comés y solo, este... Hay que pedir la pelota. Iba a hacer falta hacer más cosas y después de un proceso sale la Copa del Mundo. Grabois. Grabois es un tipo que pide la pelota. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, ni quizás la forma. Yo en realidad con Grabois, a mí me parece un tipo interesantísimo. Cuando veo que es precandidato a presidente, digo, no, no. ¿Qué pasó? No me parece que es el lugar para él, qué sé yo. Este... Pero... Sí, además porque en el caso de Grabois y de Moreno, lo digo, también en los dos casos, compartiendo algunas cosas con uno u otro, son de esos que te dicen, yo no estuve. O yo estuve cuando me conviene. Por eso. Bien, bien. Gracias, Marquita. No, bueno. Este... No, si no es fácil, digo, ¿no? Pero lo considero un tipo valioso. Yo no puedo decir. No lo considero valioso, ¿sí? No lo veo. No, no lo es. No todo está para todas las cosas, quiero decir. ¿Sí? Yo creo que Grabois es un tipo que le devolvió la dignidad y la autoestima a un montón de personas que son la gente que integra al MTE, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos. ¿Sabes lo que vale eso? No, no. Y después... Es un montón. Sí, y también hay que reconocer bancarse también lo peliagudo para los temas que él aborda del debate público. Porque el tipo, digo, va también y planta posiciones. Yo digo que es un tipo valioso. Eso generó las condiciones para que Natalia Saracho sea diputada. Es decir, rompió un poco el estatus quo, digamos, parlamentario, el estatus quo político. Todo eso es muy meritorio. ¿Sí? Es muy meritorio. Va a ir a Brasil, pero no a juntarse con Lula, sino para ir a Bolsonaro. Imagino que tiene que salir alguien de política exterior y decir algo en relación a eso. ¿Qué representa eso? Está bien, ahí está el papel de periodismo. Nosotros lo llamamos. Pero yo tendría que, cada vez que hay un escándalo de esto, tendría que tener 20 llamados para salir al aire. ¿Entendés? Lo estoy viendo, a ver si llegó justo a alguna. Ah, buenísimo. A ver si llegó alguno. Che, yo quiero salir al aire. Están durmiendo. Bueno. Pero digo ese tipo de cosas. Y canto. Literalidad de silencio te hizo beligerante. Pasa que en este momento no hablar un día, viste, que te acumulas. El reposo, lo que estuve haciendo fue reposo, da otras perspectivas. El reposo de Guerrero, Roberto, es fundamental para... No, pero da otras perspectivas. Estuve viendo películas, estuve leyendo. Reposo. Hice reposo, también en el reposo me vi en la batalla de Argel. Livianito. Fue tu cago liviano para... Yo pensé que era así Kung Fu Panda, qué se llamaba. No, no, no. La había visto hace muchos años, la quería volver a ver. Me impactó mucho. Pero digo, son reposos raros, pero son reposos al fin. Y también mirás la política en general, ¿no? Y si la comparás con la política de otros años, bueno, nada, vas revisando cosas. Como este programa tiene un ingrediente, te pasa, tiene un ingrediente político alto, bueno, las vuelvo acá con mis compañeros, con mis compañeras, con mis compañeros. Por supuesto, y con los oyentes también que están ahí, escuchándolos. La ayentada como siempre. La ayentada aguantadora como siempre. Gracias por los mensajes amorosos, ¿eh? Mucho. Mucho, yo que preguntaba por vos, mandaba receta. Yo ya te dije, propolio, cinco mañanas consecutivas en jarabe, en ayuna, y va... Este me quiere mandar para el otro lado. No, no, pero el propolio te hace levantar... No podés abusar del propolio, pero cinco días no pasa nada. Tomé lo que me pidió Willy Bray. Willy Bray es el que dice, che, acá no se puede faltar. Claro. Más o menos tenés que estar. El fichero humano sería. Entonces vine y me dijo, mirá, tomate, jengibre, limón y miel. Está perfecto, recominadito. Tomate eso o tomate fruta... No, 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 jengibre, limón y miel. Jengibre, limón y miel. Efectivo, ¿eh? Pica como la... Sí, sí, sí. Pero bien efectivo. Es el mezcladito para la garganta ese, es ideal. Sí, sí, pero yo soy hipertenso, así que después andaba así con los ojos y me parecían dos faroles de auto. Así, tuc, 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 tuc. Pero me sacó más o menos de la cosa. Así que le agradezco a Willy Bray el haber pensado en mi salud, pero sobre todo en el aire. Pero sobre todo en el aire de la 530. No se puede faltar acá, viejo. Pero Willy, Willy, le digo, escuchame una cosa. Estoy enfermo. No tengo vos amigos, no tengo vos. Por fuerzas mayores. Tomate eso, y tenés razón. ¿Y lo tomaste? Es así, el ojo del amo engorda al ganado. ¿Viste? Es una cosa por el estilo. Bueno, querido, 23 minutos pasaron. Está golpeando la puerta al negrito. Al negrito como loco, porque encima ganó la elección interna allá en... Sí. Bueno, ganó la elección interna. Ganó. Ganó el Frente Amplio, fue el más votado de todos. Y dentro del Frente Amplio, la versión de Orsi fue la ganadora. Entiendo que el negro raro estaba como yo en el quilombo este de... En el quilombo que se resuelve en San Vicente, decís vos. Sí. Está en el medio ahí diciendo, vamos. Sí, pero yo los quiero a todos, ¿no? Como una cosa así, claro. Yo voy a fundar la rada. Hasta mañana, Robert. Gracias, que bueno, estás mejor. Gracias por la alegría verte. Nosotros si le decimos al negrito que pase, dale.